La fecha del Señor La fecha crece con la gente unida Sembrando las frutas con la buena semilla Amaneciendo con el sol, amaneciendo con el sol Peñando la guerra con la fecha del Señor Tenemos que jalar y vamos a pelear Abrazando una vida de amor Amaneciendo con el sol, amaneciendo con el sol Peñando la guerra con la fecha del Señor Si siguen jodiendo con la raza Vamos a seguir lejos las marchas In the spring of 2006, the dramatic series of demonstrations that spread across the United States Marked the entry into the public eye of a large and vocal immigrant community Claiming a right to be recognized as part of the U.S. debate over immigration reform Across the nation, people marched in Chicago, Los Angeles, San Jose, New York, Washington, D.C. And in many cities in the states of Oklahoma, Kansas, Alabama, Florida, Tennessee, Kentucky, Illinois, North Carolina, Arkansas, Texas, and California Shout out to the people of the Samaritan We still have the people of the U.S. debate over immigration reform Pequetsain, el pequetsain Lo llevo por todo el día Pequetsain, el pequetsain Conmigo toda la vida Me dicen que soy muy necio Gritón y alborota pueblo Me dicen que soy muy necio Gritón y alborota pueblo Pero Juárez fue mi tío, y Zapata fue mi suegro, el pequeza en el... Guantanamera, Guajira, Guantanamera, con oro que somos, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Aquí estamos todos, listos pa' marchar, qué bonito día, que tenemos sol para llegar. No somos criminales, somos trabajadores, no somos terroristas, somos trabajadores. Aquí con usted está Day Cortés y que va a decir unas palabras, él es hijo de inmigrantes también. Never before in the history of this country has it been illegal for a priest to talk to people in his own congregation. Are we going to let that happen? No. Never before in the history of this country have hard working people been criminalized. Are we going to let that happen? No. No. Si se puede, si se puede, si se puede, si se puede. Todos en orden, no queremos violencia, queremos que todos sea en paz. ¡Vamos! ¡Vamos! Que ya hemos ganado con estos altos niveles de organización y de activismo es algo que nunca había tenido nuestro pueblo. Es lindo México, pero cuánto sufrí Atravesarlo sin papeles es muy duro Los cinco mil kilómetros de recorrido Es la unión para que puedan darnos una ayuda para la migración de nosotros que ocupamos nosotros aquí. Aquí en Estados Unidos estamos celebrando un triunfo para los trabajadores inmigrantes quienes merecen justicia y igualdad jurídica en los Estados Unidos porque el trabajo de ellos, hacia dónde va el seguro social a dónde se está yendo el dinero que ellos están cotizando para su pensión cuando ellos sean adultos, cuando ellos dejen de producir ¿Hacia dónde? Si no luchamos ahora, nunca vamos a luchar Everybody came to America unless you're Native American and nobody has the right to say that now we should treat people illegally just because we're already over here, so we feel like that's our right. Me dio la mano que si no estuviera muerto Ahora que al fin logré la legalización Lo que sufrí lo he recuperado con creces A los mojados les dedico mi canción Y a los que igual que yo son mojados tres veces Up to California From Mexico you come Lo que estamos haciendo hoy en este día protestando por los niños que mueren en el desierto en el desierto de Arizona Porque mi esposa está en México y nos hemos denigido una visa por 10 años que es la ley actual Tienes que cambiar las leyes ayuden a las familias reunir a las familias ¿Y qué te darás a tus hijos de los negros de la luna? ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! Soy hondureño, pues indocumentado, como todo el mundo viene por acá Yo llegué cruzando la frontera Este océano de la humanidad es maravilloso Es muy dulce, aunque es muy dulce en que estamos rullando y vemos toda esta unidad pero la razón por la que suena el corazón un poco Amor espero que salga en las calles y votemos y registramos y miramos un futuro que podamos poner nuestras manos para trabajar Creo que la gente tiene el poder Creo que la gente tiene mucha dignidad Creo que la gente también ya está harta de decir Ya no más ¡Si se puede! 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 Demostrando que es posible incluirlos en todos estos procesos organizativos y desde ese punto de vista en la mente de los políticos para que sepan que nosotros no somos un abuelo de ignorantes ¡Si se puede! 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 Empacó un par de camisas, un sombrero y su vocación de aventurero seis consejos, siete fotos, mil recuerdos empacó sus ganas de quedarse su condición de transformarse en el hombre que soñó y no ha logrado dijo adiós con una mueca disfrazada de sonrisa y le suplicó a su Dios crucificado en la repisa el resguardo de los suyos El mojado tiene ganas de secarse Yo lo veo en que la razón por la que hay un problema de inmigración es porque el gobierno está haciendo más y más difícil para las personas migrar La cosa que la gente no entiende de aquí es que nuestros pueblos, los mexicanos y las tribunas nativas de esta tierra siempre han migrado, forever incluso antes de América hemos migrado, libre de México hacia el norte y beyond No es hasta que los europeos If you want to call them illegal, I'd prefer to call them unwelcome guests. It's a fight for human rights, it's a fight for all the people that are working and driving to us. If the moon is suave, slide by any cornice, without any permission. When a unjust law begins, like the law of immigration, it begins from that in all countries in the world, they want to go to the American embassy to order a visa and come here, but if they are poor workers, they deny it. They force them to cross the sea, they force them to cross the deserts, they force them. So, people say illegal because they break or violate a law, but here you have to recognize that it's an unjust law. I think it's very important for all our people to realize that, besides the demonstration, it's important to become an active member of this country and to look for citizenship and for the right to vote. And that's going to open doors for us, that's very important. And I also believe that our young people, we're already making a contribution, but we have to keep in mind that our young people deserve education and our support in many, many ways. No más, esta ley de inmigración debe de ser respetable y regresar todos esos derechos que con tantas, con tantas leyes han querido quitarlo. ¿Por qué el mojado precisa comprobar con visas que no es de Neptuno? Si la visa universal se extiende el día en que nacemos y caduca en la muerte, ¿Por qué, por qué, por qué te persigue en mojado? Si el cónsul de los cielos ya te dio permiso. ¡Gracias! En San José, este esfuerzo se llevó a cabo por la coalición de los derechos al inmigrante, que en el poco tiempo de su existencia, logró reunir a las iglesias, a los sindicatos, así como a otras comunidades, con el fin de trabajar unidos en una sola voz. Más de 100 organizaciones se unieron para impulsar a la comunidad de inmigrantes a expresar su opinión en una movilización no violenta sobre el debate de inmigración. El resultado de este esfuerzo fue la más grande marcha que se haya dado en el área de la Bahía de San Francisco, con más de 200.000 personas marchando del oeste de San José al centro de la ciudad. Más Gracias por ver el video. Que vale más que despierte, porque el gigante ya despertó y si no se cuida no lo vamos a comer. Más que en ocho horas de clase van a aprender que uniéndose pueden conseguir mucho, mucho más cosas. Más que en ocho horas de clase van a aprender. Más que en ocho horas de clase van a aprender. Más que nos ayuden a salir adelante para que nuestras familias puedan venir y podamos estar con ellas toda la vida. Gracias, señor presidente, de parte de un mechoacano. The president and the leadership of the Republican Party are wrong-minded. Que él piense en toda la humildad que estamos haciendo aquí y todo lo que se trabaja para el país y aquí también. And letting the Washington know that we are here, we're marching today, but we're voting tomorrow. Well, I don't think we should criminalize people that are here for economic or political reasons. Pues que vea el rostro humano de 12 millones de personas que vienen a trabajar y que tanto los que son indocumentados como los que luchamos con ellos, abogamos con ellos por sus derechos. Congress has to be human and realize that when they refer to our people as illegals, they need to put a face behind that name. They need to see that there are familias, families, women and children and elders there that are in this. They're not just names or figures or numbers, they are human beings. And once they can open their hearts and start seeing that, perhaps we can start seeing a solution to this immigration that they think is a problem. Already since 9-11, this administration has disintegrated other communities, other families and deported them solely because they look like the enemy. We, you know, scapegoating in that manner has happened in 1942 to my community and us Asian Americans not going to put up with it. And that's why we're here in solidarity with the Latinos and every other undocumented in this country. No tenemos miedo, en absoluto, y el pueblo lo ha demostrado hoy aquí en San José, en San Francisco, en Los Ángeles, en todo el país. En todo el país, los legisladores, el Congreso, me imagino, sobre todo esos derechistas, les están temblando las rodillas porque saben lo que esto significa. Eso se expresó hoy, eso espero que se vea en el Congreso, eso espero que la gente se vaya y cuando les volvamos a decir hay que salir, salga. Yo soy un conformista para estos sociales, es malvado, yo voy con Dios para todo, Mochipa. Porque crucé de mojado, las aguas del río Bravo, me llaman el ilegal. Porque crucé de mojado, las aguas del río Bravo, me llaman el ilegal. La marcha es oración y Dios está con nosotros, el pueblo, ¿verdad? Y el pueblo salió, pero tiene mucho trabajo todavía que hacer. Tenemos que votar en noviembre y hay muchos mexicanos que sí pueden votar y deben de votar. No se han registrado. Es decir, este movimiento, si se va a seguir y tener éxito, tenemos que promover esto en los días siguientes. El marcha, para mí, es algo que hemos estado esperando por un largo tiempo. Esta mañana, hice un speech y dije, el gigante ha ido, 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 ha ido. Just, 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 we are welcoming the immigrants who have come here and also the immigrants who are here. We welcome them from an Aloni perspective and point of view. I'm out here to protest against the House legislation on immigrants and support the rights of people to be here. This marcha means a lot of things, you know, but it means basically a people who are tired of living in the shadows, tired of living as second-class citizens, as second-rate citizens, are coming out of the shadows and into the light to try to become accepted as regular people here in this society, you know, to be treated with respect, to be treated in a good way. Lo que yo veo en cinco años es toda nuestra gente votando, 100% los latinos, los mexicanos votando, los que tienen el poder del voto, y cambiando los legisladores aquí en California, teniendo un gobernador latino aquí en el estado de California, que es el estado más importante de la nación. Eso es lo que yo veo. Y en el Congreso, votando a todos esos derechistas que son enemigos de nuestro pueblo a través del voto de nuestra gente. Eso es lo que yo veo. Yo soy americano, filipino-americano. Es muy importante, muy, muy importante, tanto por el sake del gobierno de los Estados Unidos y también por nuestros emigrantes. Es muy, muy importante. Se siente que estamos escribiendo la historia. Y como dijeron hace rato en el escenario, cuando en 1886, los mártires de Chicago abrieron una página en la historia de los trabajadores, ganando la jornada de ocho horas de trabajo, creo que esta vez estamos tratando de ganar los papeles para millones de indocumentados que viven en este país. ¿Vale el problema del inmigrante de los emigrante de los emigrante de los emigrante de los emigrante? ¡Viva el problema del inmigrante de los emigrante de los emigrante de los emigrante de los emigrantes! Pues creo que la solución es unidad por igual, que todos los inmigrantes, sin importar nacionalidades, estemos unidos y podamos darle a conocer a esta nación que tenemos poderío, que podemos hacer la diferencia. Tenemos que probar que sí vamos, no nomás marchar, pero ir a votar. Nuestro sistema está muy rompido y las personas vienen aquí porque están starving. Y tenemos que reconocer y los considerar como vecinos, no como enemigos. Que sí se puede y se va a poder una reforma de estatus migratorio con derecho a residencia permanente y ciudadanía. Y eso es lo que se va a lograr gracias a esta unidad que se ha dado en el país entero. Y eso es lo que this country really depends on emigrant workers. Mi solución sería, como es como lo que se ha dado en los 70's, donde se le grant legalización para quienes están aquí, y luego hacer una manera más efectiva de la gente que va a llegar a la border de México, de algún momento trabajando con América, contra el gobierno corrupto que tiene que trabajar contra ahí. La solución es la amnestía, no hay otro camino, esto es cosa de racismo ya, empezaron con los indios de aquí, de Estados Unidos, siguieron con los afroamericanos, siguen con los hispanos, que los güeros nos conocen como mexicanos. Es decir, darles documentos, darles un estatus legal, lo que estamos pidiendo, que los trabajadores tengan ese derecho de vivir con sus familias unidas, de que tengan derecho a organizarse en sindicatos, que tengan un salario justo, porque es lo que le pagan a los sindicatos, es a veces bien grosero, y sobre todo que sean ciudadanos, es decir, que puedan tener los derechos plenos de cualquier ciudadano, porque trabajan, pagan impuestos, etc. Que haya una amnestía más, para que no haya tanta criminalidad, ni tanta corrupción a veces. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino, para burlar la ley, perdido en el corazón, de la grande Babilón, me dicen el clandestino, por no llevar papel, para una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé, entre Ceuta y Gibraltar. We are recognizing our communities are one, that we are committed and unswerving for comprehensive immigration reform. I will tell the people that if they continue this effort to express their anger and disagreement with the leadership of this country, it will not pass. But they must continue this pressure. This country was debased upon protests and disagreement with those in the government. And that's the heritage of this country. And it's our responsibility to speak up. And if we're angry about something that's wrong, we should express it and change it. Yeah, they call us the wetback heroes, fighting for the rights of man. We're just a-picking and a-ho-ing, united Mexicanos, with all the world holding hands. Yeah, they call us the wetback heroes, marching for the working man. We're marching from the fields of Calexico, through the desert to the valley of the Alamo. Yeah, they call us the wetback heroes, fighting for the rights of man. We're gathering up our brothers and sisters, heading south to the borders of Mexico. Yeah, they call us the wetback heroes, marching for the working man. We're gonna swim across the real ramp, come back and challenge that minute man. Yeah, they call us the wetback heroes, fighting for the rights of man. Then we're gonna head up north and plant our notches on the steps of the capital. Yeah, they call us the wetback heroes, marching for the working man. We're just a-hacking and a-hawing, united Mexicanos, doing the best we can. Yeah, they call us the wetback heroes, fighting for the rights of man. We're just a-hacking and a-hawing, harvesting a-righteous, harvesting a-righteous, harvesting a-righteous, harvesting a-righteous... I'm still a-hawing, jungle dizendo. We're just... stand... millones y los que le siguen, no es suficiente trabajar y contribuir a la sociedad. La participación colectiva se traduce ahora a la participación electoral. Los que gozan al voto, votaremos. Los que son residentes, les animaremos a obtener la ciudadanía. Y los que no tenemos ese derecho, seguiremos animando y facilitando y concientizando para que nuestra voz no sea callada y sí escuchada. Su voto sea mi voz. Porque lo que sigue aquí es movilización de nuestra gente para ir a sacar el voto, para ir a votar los que tienen, los que pueden votar y para votar fuera del Congreso a los enemigos de nuestro pueblo. Nos venimos desde nuestros diferentes países porque amamos, creemos que es la tierra de la oportunidad, pero sobre todo es una tierra de libertad y de democracia. Y pues estamos marchando con las banderas americanas. No queremos regresar esto a ningún país. Esto lo queremos porque yo creo que este país se ha creado con inmigrantes y es muy hermoso y libre. I pray for a world one day where no one needs to be afraid. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Nosotros somos todos los hijos de América. Con estas palabras, la Presidenta de la Casa Nancy Pelosi, en su propio momento histórico, expresó su comprensión de la impacto de la gigante abierta en el futuro de América. Cuando más de 1 millón de personas marchan a toda América para pedirle a la justicia social, para que 12 millones de personas puedan tener la oportunidad de vivir el sueño americano, el significado de la palabra América ha sido transformado en la sociedad estadounidense. En California, los patrones de votación revelan un electorado exclusivo. Esto significa que de 22 millones de votos elegibles, solo 15 millones voten. La diferencia sería que California sería una sociedad diferente. En ese mismo día, el Día Internacional del Trabajador, diversas comunidades multiculturales, religiosas y sindicales, legisladores, proveedores de servicios, administradores, activistas, padres de familia, jóvenes y estudiantes, artistas y familias, escribieron la historia hacia un cambio social. San José hizo su parte en el movimiento nacional que movilizó más gente que ningún otro movimiento lo haya hecho en la historia de los Estados Unidos. Esta movilización amplió el significado de la palabra democracia. Juntos, ganamos conocimiento, dignidad, poder, inspiración y fe, perdimos el miedo y recuperamos la confianza en nosotros mismos. Esto nunca nos lo podrán quitar. Para todos aquellos que marchamos, algo cambió en nuestras vidas. Vimos y experimentamos lo que nuestra unidad y solidaridad pueden lograr. El poder del cambio. Surcando el cielo de América, sangre de viento avanzando, forma de fuego en la noche en ruinas de allí. Canto del llanto del indio, voces del tambor tocando, revolución, flautas que hablan con Dios, me dicen así. Sangre y fusil y la tierra, gritando revolución. Plata que hablan con Dios, me dicen así. Manos de bronce en la tierra, flor de sudor van sembrando, esperanzas de los pobres nacen aquí. Corazón, amor tajado, caras de piedra se ven, Niños llenos llenos de tormenta antes de nacer. Sangre y fusil y la tierra, gritando revolución. Niños llenos de tormenta antes de nacer. América de los indios, siglo explosivo llegó. Ya van bajando los pueblos, ya van bajando los pueblos, ya van bajando los pueblos, hacia la liberación. Sangre y fusil y la tierra, gritando revolución. Ya van bajando los pueblos, ya van bajando los pueblos, Estos son los pueblos, ya van bajando los pueblos, ya van bajando los pueblos, que se ven y no se ven. No nos moverán, todos juntos ganamos, no nos moverán, todos juntos ganamos, no nos moverán como un árbol, firme junto al río, no nos moverán. No nos moverán, no nos moverán, no nos moverán como un árbol, firme junto al río, no nos moverán, no nos moverán. ¡Que vivan los trabajadores! ¡Abajo con los racistas! ¿Se pueden? ¡Sí se puede! 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 ¡Eat that way! ¡Eat that way!